Nuestro mundo afronta cambios tecnológicos a una velocidad de vértigo. Tenemos que utilizar herramientas para comunicarnos y colaborar en entornos digitales, crear contenidos digitales, preservar la seguridad de la información y de los dispositivos, así como para resolver problemas referentes a la tecnología. Para que puedas adquirir estas habilidades digitales, la Universidad Pública de Navarra ha organizado cinco cursos sobre competencias transversales digitales. Así conocerás el uso seguro, crítico y creativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Seguro que manejas gran cantidad de información digital. El curso Búsqueda, Evaluación y Gestión de la Información te permitirá identificar, buscar, seleccionar y organizar la información digital relevante para gestionarla y utilizarla correctamente. Y si quieres saber cómo comunicarte en entornos digitales, tu curso es el de Comunicación y colaboración. También aprenderás a utilizar herramientas digitales para compartir contenidos y trabajar en equipo, y a distinguir qué tipos de archivos compartir, cuándo hacerlo de forma pública y privada, cómo comportarte en la red y cómo gestionar tu identidad digital. En el caso de que te interese crear contenidos multimedia, tanto para tu actividad académica como profesional, puedes inscribirte en el de Creación de Contenido Digital. Además, conocerás cómo se aplican los derechos de autor y la asignación de licencias al contenido digital creado, y aprenderás a utilizar herramientas para detectar plagios y cómo evitarlos. Claro que la seguridad de la información es clave en el contenido digital. Con el curso Seguridad, adquirirás los conocimientos necesarios para preservar adecuadamente tu identidad digital, salvaguardar tu privacidad y garantizar la integridad de la información, así como su disponibilidad y confidencialidad. Y si quieres identificar y resolver problemas técnicos, apúntate al curso Resolución de Problemas. Recibirás pautas para tomar decisiones e identificar el recurso tecnológico más apropiado para solucionar un problema digital. Y sabrás dónde encontrar recursos online para superar tus lagunas de conocimientos sobre competencias digitales. ¿Quieres crecer en positivo y construir tu futuro? La Universidad Pública de Navarra te ayuda. Infórmate en unavarra.es